Amigos de un minuto con las artes estamos muy contentos esta mañana caraqueña acompañados con esta fauna maravillosa que oyen de fondo porque bueno estamos en el taga en el taller de artistas gráficos asociados en los rosales con patricia morales su directora ejecutiva y bueno esta mañana vamos a hablar de gráfica una técnica que ha tenido fuerte presencia en venezuela digamos a partir de los años 70 en particular y ya veremos qué tiene qué papel juega en el taga en esa presencia del grabado entre nosotros con fuerza a partir de los años 70 como les digo estamos con patricia morales quien es antropóloga de profesión de nuestra alma mater la usb trabajo en la dirección general sectorial del museo del conac como jefe del área técnica y luego como directora entre otras actividades importantísimas en la época patricia tuvo a su cargo la bienal barro de américa en sus diversas ediciones la coordinación ya a partir de 2002 patricia trabaja de manera independiente en el desarrollo de proyectos museológicos y en el 2009 a partir de esa fecha con verónica liprandi lleva adelante la asociación civil factotum dedicada al desarrollo de proyectos artísticos y culturales bueno muestra de ellos son algunas de las exposiciones más sólidas e interesantes que vemos en caracas como la reciente de carlos quintana en la hacienda la trinidad desde julio de 2018 patricia es la directora ejecutiva del taller artistas gráficos asociados saga donde nos encontramos esta mañana como les digo y bueno anotar un par de datos importantes decir que esta institución fue fundada en el año 1976 es un espacio dedicado a la gráfica al grabado a la serigrafía y a la litografía y bueno tienen saber ya casi 50 años formando artistas formando maestros grabadores y propiciando el encuentro entre los amantes de esta disciplina desde su nacimiento el taga está ligado a la impronta la figura de luisa su luaga de las casas luisa la nena palacios bueno por ser su propulsora y fundadora fundamental esta casa en la que estamos hoy transpira bolengo transpira prosapia transpira vieja alcurnia caraqueña porque esta era la casa era la cueva de carmen helena de las casas primera decoradoras interiores de venezuela y quien fue según palabras de miguel otero silva la mujer más bella que vivió en caracas en su época y yo creo que eso es un comentario de miguel otero que podemos condonar al juzgar al ver las fotos de la época una mujer preciosa una mujer enigmática una mujer muy culta bueno que vivió en esta casa casa que luego lega a su sobrina luisa la nena palacios quien luego funda entonces ya en el año 80 propiamente firma los estatutos legales del taga son bueno casi 50 años de trabajo en los que han por aquí han transitado los artistas más importantes más destacados venezolanos que decirlo y también se han destacado se han formado destacados maestros impresores bueno patricia contentísimos de recibirte en nuestro espacio al que le damos la bienvenida y también de que nos recibas a nosotros a su vez en el taga un lugar de que queríamos visitar hace muchísimo tiempo y bueno comencemos quizá un poco por el principio de beneficio de inventario quizá para las nuevas generaciones sobre todo que no tienen estos cuentos tan frescos bueno boquemos los comienzos del taga y boquemos esa figura que fue luisa la nena palacios y los orígenes de este lugar muchas gracias álvaro por por estar acá contentísimo de que estés aquí que podamos hablar un poquito sobre la historia del taga y cómo se proyectan en el tiempo una institución en un país donde las instituciones a veces son un poco efímeras no creo que son uno de los puntos más importantes que en mi opinión hay que resaltar no que esos 47 años han sido 47 48 años de trabajo intenso de una idea que fue iniciativa de la nena palacio desde que estaba en su taller que es acá muy cerca en su casa familiar pues en la micomicona ella y tenía un taller muy dinámico lleno de de poetas de artistas de bailarines de músicos y y bueno ella en ese en ese momento que sea cerámica se enamora de la gráfica verdad y según cuentan según la historia ella su tía carmelena le regala a la prensa que está en la entrada del taga y que ha estado allí desde sus inicios para que ella se 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 introduzca en el mundo del grabado esta es una prensa muy chiquitica que trajo de de francia y bueno esa prensa ha estado en la entrada del taga desde su fundación desde que en el año 80 se muda el taller para acá porque la carmelena muere en el año 76 justo cuando se firma el acta constitutiva que estuvo a cargo de quienes firma del acta son los de lois hermano espinoza alejandro tero y luisa palacio en nombre de 30 artistas fundadores que bueno que en la actualidad se cuenta entre los artistas más importantes de este país en lo que es la plástica contemporánea como son jesús soto alejandro tero carlos cruz 10 este ejército y gol loifer por supuesto que tiene un papel como más ejecutivo no también a lirio palacios humberto jaime sánchez el espíritu de pedro ángel gonzález digamos bueno era ella la nena decía que ella no se atribuía digamos ser la la pionera de las gráficas en venezuela sino que era pedro ángel gonzález el que tenía ese ese digamos ese mérito no ya se lo tenía él luis guevara moreno también y luís chacón fueron tres personas que ella reconocida como como grandes pioneros de la gráfica en venezuela pero realmente la nena trató de institucionalizar ese ese desarrollo y eso es lo que la importancia que te detalla que no es que si bien ella es la 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 promotora ella hace una asociación de artista porque una de las cosas que creo yo que caracteriza a la gráfica es que no es un trabajo solitario es un trabajo de colaboración y se crea esa asociación que en los años 80 fue poderosísima cuando uno revisa la documentación te das cuenta lo importante que fue digamos en los inicios de lo que sería podríamos llamar el movimiento gráfico en venezuela no había un programa que se llamaba artes gráficas panamericanas de donde acta que la nena palacio coordinaba y donde bueno surgieron cantidad de artistas que hasta el sol de hoy son son gente que siguió haciendo artes artes gráficas y artes de plástica en general no sé ahora tú dices que que la gráfica es para hacerla en grupo compañía que se presta para eso si hablemos de esa labor de taller como es el asunto como llegan los artistas aquí un maestro que sello consagrado de la plástica que nunca en su vida haya utilizado una prensa un buril y una plancha como es esa relación entre los maestros impresores del taga y los artistas bueno eso es interesantísimo porque está la figura de los impresores que son como digamos como los acompañantes indispensables de los artistas así sepan de gráfica así sean unos conocedores de la gráfica está esa figura de asistencia y de intercambio de conocimiento y de experiencia no y me voy a ir un poquito atrás cuando se funda el taga también se está apuntando el segra que es el centro gráfico de enseñanza gráfica y porque no era una cosa que no se podía separar la formación de la gente de la gente en gráfica del segra salió salieron muchos artistas y muchos impresores se hacía formación en gráfica en litografía y en serigrafía con una un énfasis por lo que veo muy grande en la litografía todos salían como como en la especialidad de litografía y eso se llevó digamos como en simultáneo por mucho tiempo y de ahí salieron los impresores de acaso celso candelario harold tobías enorma y también salió octavio russo salió artistas como adrián pujol como corina briseño taller huella sería ya una derivación taller huella si es una es una digamos una agrupación de artistas que muy vinculados al taga también de hecho ellos que está el huellas está conformado por corina briseño adrián pujol su lanza lazar daniela bagazzani y creo que nadie nadie a venatar y malina galá este ellos se se agrupa en el momento para trabajar y pasan acá y llevan el área de formación ellos en la creo que a finales de los 80 ellos se mudan al taga y imparten clases a la manera un poco del segra una gran familia y eso es lo que yo me encuentro aquí si bien hay muchos artistas que yo conozco de antes en su papel de artistas gráficos fue interesantísimo llegar al taga y redescubrirlos no por ejemplo como octavio ruso no que recientemente expuso en la hacienda la trinidad y la serie de de silografías que hizo las hizo acá no justo desde el año 19 mediados del 18 cuando llegó ya acá hasta es justo el tiempo que él desarrolla esa esta nueva obra hay un caballito de batalla del taga que siempre siempre nos alegra a los espectadores que vamos a galería que es la bienal de miniaturas misa palacios taga se creó en 1980 tengo mis notas por por iniciativa de la nena justamente no desde la fundadora del taga y bueno aquí se confronta la creatividad no impulsa la investigación de las artes gráficas a escala internacional porque la convocatoria es abierta a nivel extranjero y bueno es una proyección oportunidad de proyección importante para los trabajos que están haciendo las nuevas generaciones de artistas gráficos desde el año 2002 tiene una sede fija digamos la corporación andina de fomento y bueno el año pasado vimos una doble exposición no los 100 años del nacimiento de la nena con la bienal correspondiente que nos puedes decir de la bienal este bueno el año pasado fue un año muy intenso un año de miniaturas no la última bienal fue en el año 18 hasta el 2018 que fue justo como mencionas en la sede de la en la sala acá en altamira hubiese tocado en el año 20 pero en el año 20 es el año de la pandemia entonces eso también coincide con todo el proceso de refracción que estamos haciendo en la casa del taga donde entre las grandes decisiones porque para mí fue una gran decisión mudar la colección de la entrada principal de la casa del salón que tú entras en la casa y a mano derecha y ahorita es de usos muy múltiples este lo decidimos mudar al piso de arriba donde era donde funcionaba el antiguo taller de serigrafía entonces bueno en esa mudanza que va acompañado de un proceso de inventario de la colección todo en simultáneo se decide hacer una revisión de lo que son unas cajas que están por allí y bueno se toma la decisión de hacer una retrospectiva creo que era importante mostrar lo que había sido la bienal de miniatura desde 1980 hace un salón que creo que es el único que se ha mantenido permanente en el país por suerte ha tenido el apoyo de la corporación indina de fomento cuando estuvo desde que estaba mariela provenzal y en la sala y bueno se planteó hacer la retrospectiva y convocar la décimo séptima edición eso nos permitió hacer la exposición retrospectiva en la sala cas y en las y en la hacienda la trinidad que han sido unos aliados fantásticos la la exposición de la décimo séptima edición y este año finales convocamos la próxima para para mostrarle el año que viene eso ha sido realmente nos permitió mirar hacer una revisión de los artistas participantes de las condiciones de las obras de reconocer quiénes fueron los premiados de las menciones especiales la participación nacional y la participación internacional o sea digamos que logramos conformar un núcleo realmente de lo que es la colección de miniaturas gráficas de del taga pues no claro y tenemos allí ahorita se me escapa el número de de piezas de obras que están allí pero de estampas pero es bastante representativa porque los mismos artistas que desde los artistas fundadores hasta todos los los alumnos de ellos y las generaciones posteriores están representados en esa colección de miniaturas y en estos 40 años cuál ha sido el balance de participación del público se ha mantenido durante los años baja fructúa siempre se ha mantenido del público no de los artes de los artistas no siempre ha tenido una convocatoria amplia este este año pasado recibimos alrededor de 300 postulaciones pues se hace un proceso de selección y se seleccionaron 119 artistas ese número no se me olvida 119 artistas para esta última edición y si yo digo que la participación ha sido amplia además que uno va entendiendo el formato miniatura es un reto este año tuvimos como invitado especial a la parte de la corina bristeño y a ricardo benaín como artistas venezolanos pues y miembros del taller tuvimos harry mercardillo que es un artista uruguayo él es el escultor hace instalaciones pero es esencialmente gráfico y es impresionante esa es el manejo de ese formato que a través eso es una cosa también interesante a través de todas las ediciones se ha ido se ha ido ajustando no a veces ha sido desde muy pequeñito hasta hasta 10 por 10 no aumenta en el formato sí bueno ha sido también hay muchas en el general es internacionales que sirven de referencia ahora acabas de mencionar a la maestra corina briseño y también octavio ruso pero también ricardo benaín siguen los artistas venezolanos activos aquí dando talleres corina comienza uno dentro de poco hablamos de esos talleres bueno mira aquí el concepto de asociación hay que mantenerlo vivo vivo y ahorita la verdad es que aquí tenemos miran el armas de como colaboradores así que está trabajando con nosotros en la exposición que es que presentaremos en julio sobre litografía eso es una primicia que te estoy dando en el armas ricardo tiene un taller de libros de artistas corina propuso hacer un taller de colografía octavio a silografía silografía carolina campos le pedí que en el marco de la exposición litográfica también armará un pequeño taller sobre litografía este no hay para de contar hay muchísima gente que ha colaborado realmente siempre por todo este a lo largo de la vida del saga y bueno lo que y en este corto periodo de estos últimos años acaba de mencionar también los libros de artistas con ricardo benaim y yo conseguí una cita por allí de la nena esa palaza que me gustaría compartir que es la siguiente ella dice el grabado está íntimamente relacionado con el libro su origen fue la ilustración y no debemos olvidar esa génesis si un grabado por sí mismo constituye una obra de arte su función como compañero del libro lejos de disminuir su alcance lo acrecienta a pesar del adelanto técnico en las reproducciones de pinturas y dibujos nada puede sustituir en un libro de calidad la presencia de un grabado original bueno y yo creo que el tag a quizá por eso por esa idea preclara que tenía la nena desde sus comienzos el tag hace un referente de los libros de artistas impecablemente manufacturados hablemos de eso y cómo se hace un libro de artista tiene público un libro de artista como es el asunto hoy en estas épocas digitales y táctiles es una discusión que yo creo que podríamos tener horas acá discutiendo yo creo que bueno que los libros de verdad yo espero que no desaparezcan no este mira es interesante la nena palacio fue una tuvo un particular interés en desarrollar los libros de artistas de hecho tiene el famoso humil y jerva también en el año pasado lo mostramos en la exposición de en la decimoséctima edición tuvimos porque la exposición de miniaturas tuvieron dos núcleos conmemorativos pues porque el año pasado hubiese cumplido 100 años la nena palacio y bueno las exposiciones de miniaturas tanto en la edición que se convocó nueva como en la retrospectiva colocamos dos núcleos homenajes digamos y en el de la trinidad se mostró un y jerva que ella hizo con está el otro un y jerva y el otro es la rosa del herbolario fue el que pusimos la rosa del arbolario que hizo con pablo nerúa y humil y jerva lo hizo con humberto jaime sánchez y alejandro teros eso no lo expusimos lamentablemente pues pusimos algunas estampas de ella creo que unas cuatro estampas una maravilla e hicimos un pequeño taller en el marco de su posición de monotipos botánicos y bueno fue todo un éxito de todas las artistas que participaron han continuado trabajando la los monotipos inspirados digamos en ese trabajo de lis hay muchísimos nosotros tenemos acá una colección es que ese es otro núcleo de la vida de la colección que es libros de artistas tenemos alrededor de y unos cuarenta y tantos libros inventariados de muchos artistas ahorita en litográfica van a tener el placer de ver un libro que se imprimió aquí y los autores a la joe kika levi y digitalmos y los ingresos por norma acá con el apoyo de norma morales y se editó hace años por vida en co este tenemos vamos a mostrarlo allí en la exposición porque tiene litografías maravilla y bueno nada eso es eso y ahora bueno con este taller que está iniciando ricardo que inició el primero de junio esperamos incrementar la colección de libros y también nos acaban recientemente estuvimos en el marco de la exposición de corina briseño en la galería de beatriz y ella tuvo un libro con lorena gonzález y nos donaron un ejemplar de ese libro que te hubiese claro y ahora que mencionan la colección yo no puedo dejar de curucutear muchísimo es muchísima información no vamos a ir desbrozando esa colección del tag a casi de 50 años de trabajo que haya allí cómo se mantiene no cómo se preserva de las condiciones ambiente que es cuáles son las joyas de la corona bueno las joyas de la corona allí en realidad son las son todas si me decías en particular creo que son todas te metes en aprietos y ahí tenemos fíjate tú vamos a ver cómo cómo te explico porque no es tan fácil la colección está integrada aproximadamente por 5000 estampas y están representados alrededor de 480 artistas muchos de ellos estrellas de las artes visuales otros que pasaron por acá hicieron obras maravillosas y no continuaron haciendo arte hay de todo pero ahí está ahí están representados en la colección y lo que digamos creo que yo soy una persona que se formó en los museos de una manera y no puedo no puedo no es inevitable que tenga una visión de de manejo de la colección pues claro y de la importancia debe ser entonces las exposiciones que nos hemos planteado así como la miniatura ahora litográfica es para trabajar con lo que se hizo acá en los talleres y lo que se preserva en la colección entonces eso ha significado ir revisando poco a poco núcleo por núcleo la colección y descubrir todos los días maravillas en ella ahí tenemos un núcleo fundamental que es los fundadores que son los artistas que te mencioné hace rato o sea Lirio Palacio Jaime Sánchez hay también obras de Elisa Elvira Zuluaga que se me había olvidado mencionar como digamos como pionera hay muchísima información de su trabajo Teresa Casanova, Ghego, Margot Romer imagínate, hay muchísimos, Marietta Berma, Luisa Richter o sea hay muchísimas obras de artistas Ghego de Ghego hay maravillas pues en gráfica ese es básicamente el núcleo de los fundadores y se maneja así, se llama así, tiene ese nombre después a eso lo acompañan todos estos nuevos artistas que fueron, que muchos de ellos trabajaron con esos fundadores que está integrado, bueno imagínate hay nombres, Sigfredo Chacón Jesús Mateus por ejemplo ya te dije Ligi te mencioné a bueno, toda la gente del taller Huella Adrián Pujol trabajó muchísimo acá fue uno de los primeros artistas que trabajó en el taller de Lito si no el primero entonces bueno, ese es el otro núcleo que son digamos esas segundas los continuadores de los fundadores y después vienen, bueno toda la década del 90 de artistas ya se me van los nombres de tantos artistas pero hay todos en realidad, si te pones a ver Corina tiene un espectro amplísimo claro, Corina desde que arrancó el taller hasta hoy sigue haciendo grátis Octavio Russo igualmente igual a Octavio no han parado de trabajar entonces están desde los inicios hasta ahorita pues son los viciosos del grabado exactamente y ahorita en estos últimos cinco años digamos los artistas que han trabajado acá que los vamos a tener la oportunidad de disfrutar de sus trabajos en la sala UCAP en septiembre ya vamos a hablar de eso lo que se tiene planteado mostrar en la UCAP es la producción de talleres de los artistas que han impreso en estos últimos cinco años que está Aime Gili que tuvimos la oportunidad de ver la obra en la sala Mendoza en su exposición del año pasado a principios del año pasado está Octavio Russo que ya lo mostró en Hacienda de la Trinidad Valery Bradway que hizo una edición de unos trabajos que tenía de los años 70 hizo la serigrafía ¿Quién más? tenemos artistas más jóvenes como que han trabajado en en transferencias ¿Quién más tenemos aquí? tenemos aquí a un arquitecto se llama Cristian Fontana imprimió hace poco acá tenemos una una reimpresión de dos obras de Alejandro Otero y Mercedes Pardo que hizo la Fundación Otero Pardo bueno, para de contar no puedo contarle más detalles porque pero sí quiero más detalles de esta alianza que estamos viendo desde el año pasado con Cultura UCAP el TAGA sabemos que al que a buena sombra se arrima buena sombra lo cobija Hacienda Hacienda La Trinidad CAF Espacio Arte al Cubo Cultura UCAP el año pasado vimos en noviembre una hermosísima exposición donde el TAGA tenía un espacio allí el espacio Sofía Invert y bueno es parte el comienzo de una de una alianza que tengo entendido tiene tiene otros eventos en agenda que nos puedes contar al respecto sin que empabemos mucho lo que se está cocinando no, no bueno ha sido realmente fantástico recibimos una comunicación de la UCAP para hacer una reunión y el padre Dixi nos plantea pues la posibilidad de tener un espacio de iniciar una alianza y tener un espacio permanente en la UCAP es interesantísimo porque bueno es otro público es un público universitario además lo que está sucediendo en la UCAP ahorita que está muy dinámico de activar toda su infraestructura y convocar a a muchas instituciones públicas y privadas a participar de de lo que están haciendo me parece fantástico pues y que nosotros estemos allí de verdad que es un honor ¿no? lo que hicimos el año pasado tiene que ver con una carpeta que es un proyecto que lleva una editorial española que se llama Pata Negra con sede en Oviedo ahí está Fermín Santos que es un editor gráfico esencialmente y él tiene un programa que se llama Amalgama Gráfica a través de un impresor colombiano nos contactaron y yo le dije bueno que nosotros podríamos participar pero si de alguna manera hacíamos no solamente de digamos de recepción de las obras de los artistas como delegados de este programa sino que nos involucráramos un poco como en la curaduría ahí se invitó a trabajar a Leonardo Nieves a María Cristina Carbonell a Ivo Lino Guerra y a Pulachi González que es uno de los de nuestro equipo pues que trabaja en el área de serigrafía y ese trabajo lo iniciamos en el año 21 y lo terminamos en el año 22 cuando recibimos finalmente la carpeta aparece la invitación de la UCAP y digo bueno este es el escenario perfecto para mostrarlo y fue así pues que bueno además fue interesante porque eran los cuatro artistas venezolanos más todos los artistas latinoamericanos que participaron allí y son 60 60 artistas en total o sea seguiremos viendo el TAGA en el Centro Cultural de la UCAP yo creo que sí yo espero que sí enhorabuena qué gran noticia y bueno Patricia ahora que mencionas nuevas generaciones Pulachi Samir a mí me gusta mucho el espíritu de estos últimos años del TAGA digamos por la gente joven que está involucrada aquí metida de cabeza con mucha pasión pero con mucho rigor también hay que ver la seriedad de trabajo de estos muchachos bueno una una ganancia maravillosa ¿no? yo creo ¿cuál es el vínculo de estas nuevas generaciones con este asunto que está tan lejano del mundo 2.0 digital como el grabado ¿no? y la gráfica bueno mira ha sido todo se ha ido engranando poco a poco ¿no? la idea aquí ha sido crear abrir el TAGA a nuevas oportunidades no son muchísimos los artistas interesados en hacer gráficas y y bueno por ejemplo en el caso de Pulachi él hizo su pasantía él es egresado de la Universidad de Los Andes y en un momento había hecho su pasantía acá llega a Caracas y dije bueno incorpórate ¿no? y ha sido de verdad una adquisición fantástica Samir trabajaba en el museo del estampa y el diseño egresado de Unirte con interés en la gráfica creo que es una persona valiosísima se están formando pero están teniendo una experiencia bueno digamos de manera muy rápida porque eso se termina siendo una escuela ¿no? sí este y también está el caso de de Gladimar Rangel que también es egresada de la ULA se vino a Caracas y se incorporó al área de registro antes tuvimos a Julia Villalobos que que fue digamos vamos a decir que fue la pionera de de la base de datos del diseño de la base de datos que estamos utilizando ahorita porque eso fue su tesis de grado en en la escuela de arte de la central ok entonces ella estuvo acá ella fue la que arrancó conjuntamente con María Sequera que es otra muchacha que que es de del área de educación también tenemos a fotógrafos se ha incorporado Dubrasca Duno que lleva el archivo fotográfico del Taga y que se ha encargado de fotografiar toda la colección trabajo este es un trabajo de hormiguita sí a veces dice qué tanto hacen allí bueno no te puedo decir hace mucho Ars Longa Vita Brevis exactamente está también Nelson Acosta que trabaja en la edición de video que bueno en este momento el área de video es importantísima el Taga tiene un canal de youtube maravilloso invitamos a nuestros oyentes a suscribirse y revisarlo hay información muy valiosa gracias en el canal de youtube fíjate tú una de las cosas que cabe mencionarlo que nos planteamos hacer en el momento en estos últimos cinco años recabar la historia y consolidar la historia del Taga entonces todos estos protagonistas están allí el año la última entrevista que hicimos fue de Carolina Campos y antes habíamos hecho por ejemplo de Jorge Pizani de Ricardo Benahí de Corina de Garza o sea toda esta gente está registrado su experiencia su testimonio y su historia vinculada al taller ahora Patricia hablemos de tu gestión propiamente al frente de la dirección general del Taga Patricia asume en junio julio de 2018 en junio julio del 18 y su presencia asumir su gestión se hizo notar porque Patricia comenzó refaccionando esta casa preciosa que cobija el CEDE y bueno y es una mujer de armas tomar de las primeras decisiones que tomó fue quitar el muro que encerraba esta bella casa de la visibilidad de la calle y bueno ahora podemos ver esta maravilla inclusive su jardín desde afuera bueno no fue una decisión fácil de tomar pero Patricia vino digamos con los con los pies bien puestos sobre la tierra asumir esta gestión que nos puedes contar de estos años en frente del Taga esta gestión para mí muy inesperada porque yo tenía muchísimos años distanciada del trabajo digamos estrictamente institucional este mi último trabajo fue en los museos y había dicho que no iba a volver a trabajar a tiempo a dedicación exclusiva ni manejando personal pero bueno en la oficina ni nada exactamente este me gustaría bueno realmente quien me contacta es Taya Rivero y me acuerdo la conversación fue muy chistosa porque Taya me llama y me dice creo que te vi una fotografía por allí en Facebook algo así y dije ella es pero Taya yo no sé nada de gráfica yo te voy a aprender claro que sí y bueno vamos a hacerlo me convocaron una reunión estaba Manuel Vega Taya y el señor Tomás Gunz que ya en ese momento estaba presidiendo la junta directiva del taller bueno me entrevistan y me dicen la situación del Taga que creo que la situación del Taga era una situación límite porque la infraestructura aquí no se podía trabajar si no se refaccionaba la infraestructura era había que rehabilitar la casa y y bueno la dificultad o digamos el reto no la dificultad el reto es que se hizo todo o sea se empezó a trabajar en la rehabilitación de la casa de la mano de Ana de Ana Babic y de quien llevó digamos coordinó toda la la intervención está Pedro Boschetti una persona muy cercana al señor Tomás Gunz que también nos ayudó muchísimo fue quien realmente el ingeniero que coordinó todo este trabajo y y bueno se comenzó a trabajar en esto que era un reto entonces en simultáneo inventaríamos la conexión en simultáneo se rescataron algunos en algún mobiliario se se está consolidando por ejemplo la la colección de piedras litográficas ajá ese es otro punto eso fue heredada de litografía del comercio eso fue una una donación de piedras que se hicieron se hizo en el año 80 y bueno van a poder disfrutar de ella ahora en a mediados de julio que bueno en esta exposición litográfica vamos a hablar vamos a desplegar la colección de estampas litográficas elaboradas en el taller de litografía y parte de la colección de piedras litográficas que maravilla que curiosidad tenemos ese trabajo también bueno el apoyo del señor Tomás Bum ha sido decisivo en esto él asumió esto como como su proyecto realmente y y bueno gracias a ese apoyo digamos ese apoyo económico ese mecenazgo que él asumió se pudo reaccionar la casa y hacer todo lo que lo que hemos logrado en este en estos cinco años que parece mucho pero no son no es mucho tampoco saber trabajar ¿no? eso es un ejemplo que da la fundación Giego y el Taga y Tomás Guse es una figura que está en ambos la fundación Giego ha sido uno de nuestros aliados fundamentales tremenda institución la fundación más seria que tenemos en Venezuela bueno Patricia yo seguiría tres horas más conversando contigo con todos estos cuentos que nos tienes pero creo que vamos a pausar aquí amigos oyentes y lo dejaremos para la exposición de litografía que avisaremos oportunamente en nuestras redes un gusto haberte tenido muchísimas gracias Álvaro y gracias a ti por habernos recibido y gracias a ustedes amigos oyentes por su paciencia y por habernos escuchado en esta conversación tan sabrosa desde el Taga Caracas hasta la próxima y gracias a ti